Muchas gracias por venir. Sé que no somos todos, pero sí somos los que estamos aquí. Hemos elegido un momento especial donde la música y la pintura pueden interactuar en un momento inmediato. Aquí no está nada pensado ni nada preparado. Solamente lo que va a sonar y lo que va a salir, tanto en la pintura como en el sonido y en la música, es quizás la huella que tenemos de nuestra propia vida, de nuestra experiencia, de nuestra imaginación y de nuestra fantasía. A veces hacer cosas sin red es muy atractivo, ¿sabéis? Es más fácil pensarse algo, currárselo, estudiárselo y hacerlo. Aquí no. Aquí el concepto es que ensayar es de cobardes y nosotros no somos cobardes. No hemos ensayado nada. Lo que va a suceder va a suceder aquí mismo y ahora mismo. Yo ensayo toda mi vida. Como tú. Este tío está ensayando todos los días. Entonces, ¿qué cuenta? Sí, pero siempre lo hago sin que me vean. ¿Cómo es? Hago playback cuando ensayo. Bueno, es un momento especial, ¿no? Quizás es la conclusión de todo este año de la vida del muerto, 2011, donde hemos tenido cosas muy maravillosas, hemos pasado al cine, hemos tocado conciertos imposibles, ha sucedido un montón de... En cualquier caso es una caricia a la amistad y al amor y a la buena convivencia, ¿no? Y a decir, tampoco estamos de acuerdo con todo lo que pasa. Yo también quiero saludar un poco a la gente que tiene algo que ver con el 15M, ¿no? Yo no voy nunca, pero tira para adelante, empujar, ¿sabes? Es vuestro momento. Nada más. Estamos en un momento creativo. Y porque toda la vida es ahora, no es ni ayer ni mañana. Todo sucede ahora y todo es inmediato y efímero. Juan de Francisco va a pintar siete obras y nosotros vamos a interpretar siete piezas musicales. Todo esto desembocará en una octava pieza que será lo que llamamos un cadáver exquisito, donde toda la imaginación de todos confluirá a la vez. Y habrá siete mil fotografías también. Habrá siete mil fotografías, gracias. Vale, yo lo que diría es que, bueno, que soportéis con amistad esto que vamos a hacer y pensar que sois partícipes y, bueno, pues aquí estáis. Muchas gracias, ¿vale? Empezamos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!